¡No, no, 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 no! La niña de 10 años quien fue cruelmente asesinada luego de ser secuestrada el pasado sábado. Según familiares de la víctima, Kelly habría sido llevada en una mototaxi por Julio Arquinio Giraldo, en compañía de otro sujeto, hacia un descampado. La engañaron diciéndole que le comprarían sus gelatinas. Él es autor de este crimen, ese es el autor y nos ha llevado como despistar de esto de mi hija y nos ha llevado a un sitio descampado. Fue interrogado por la policía, porque increíblemente, durante una marcha que realizaron los vecinos de Barranca el pasado lunes, los padres de Kelly recibieron un mensaje vía Facebook, donde una mujer le señalaba que sabía el paradero de la menor, y fue justamente el hombre quien trataba de ayudar a encontrarla. Para no, ya sentían corralados, ya toda la familia, todo el pueblo de acá estábamos ya cerca de ellos, entonces por ese motivo nos ha llevado a diferentes puntos, para poder que voten a un lugar descampado y ya. La policía inició la búsqueda en tres sectores distintos de Barranca, recibiendo información falsa de este sujeto, hasta que finalmente hallaron el cadáver dentro de una bolsa, y muy cerca se observaron las huellas de la mototaxi. Ayer dos sitios en lejos, ya tres horas hemos buscado, de ahí en otro sitio hemos ido, pero otra vez así, en lejos nos ha llevado. Julio Arquinio Giraldo finalmente confesó a la policía haber secuestrado y golpeado a la niña, causándole la muerte. El hombre fue llevado por orden de la fiscal provincial a la carceleta de la comisaría de Barranca. Y mientras la policía realiza la búsqueda del cómplice de este horrendo crimen, el cuerpo de Kelly llegó a su vivienda, aquella de donde salió para vender gelatinas, y que frente a la que hoy, familiares y amigos en medio de lágrimas, solo exigen justicia.